Cuatro lotes que se mantienen suspendidos y otros procesos que están en manos del Ministerio Público. Pero se había dicho que no era definitiva esta suspensión, ¿cuál es el proceso que está en curso ahora entonces? Está suspendida todavía, hasta tanto el Ministerio de Educación responda a la impugnación, como no lo ha hecho todavía, esos lotes están suspendidos. ¿Hay un plazo para que ellos respondan? No, no hay un plazo, bueno el plazo de ley para responder la impugnación son 10 días, pero como ellos no respondieron esos 10 días, por eso se suspendieron esos cuatro lotes. Están suspendidos todavía, estarán suspendidos, hasta tanto ellos respondan al recurso, eso es lo que establece la ley. ¿Y pasa entonces al Ministerio Público, en dado caso de que ellos no respondan? No, no es un caso que tenga esa naturaleza todavía. El tema del administrador del norte, que se habló, ¿le ha llegado a ustedes alguna denuncia sobre eso? Vimos la denuncia, una denuncia que tiene cinco elementos, sobre esos elementos estamos profundizando, en una primera etapa la verificación de la veracidad de la denuncia, identificar si tiene mérito, y si tiene mérito, pues nos apoderamos de oficio y pues investigamos y representamos un informe con resultado del país, como hemos hecho siempre. ¿Están estudiando entonces? Estamos estudiando los méritos de la denuncia. Si la denuncia tiene mérito, nos estaremos apoderando de oficio, y si nos apoderamos de oficio, va a haber un informe con resultado final. ¿Y en cuanto a Súperate, hay algún proceso en marcha? No, el caso de Súperate está fuera de la competencia de la Dirección de Contrataciones, porque no intervenimos en ese aspecto. Pero hay una investigación con relación a ese fraude que la conduce el Ministerio Público. Ministerio, se aprobó la Ley de Extensión de Dominios, que era un proceso agrito de muchas instituciones, incluyendo participación ciudadana, incluyendo contrataciones públicas y todo eso. Se aprobó ayer. Qué bueno que la sociedad dominicana logró impulsar una pieza normativa que fortalece la lucha contra la corrupción. Qué bueno que se logró el consenso necesario en el Congreso, y con esta pieza normativa se robustece el andamiaje jurídico para la persecución y sanción de la corrupción en la República Dominicana. Y qué bueno que sea así. Ahora el Senado y la Comisión de Hacienda tendrán la oportunidad de empezar la discusión por relación a la Ley de Compras y Contrataciones. Ustedes se sometieron ya, ¿verdad? Y todavía está en estudio. Sí, está en la Comisión de Hacienda del Senado, y como la Comisión de Hacienda del Senado estaba involucrada de manera muy activa en el impulso de la Ley de Extensión de Dominios, pues nos habían pedido avanzar con ese proyecto de ley para después concentrarse en la Ley de Contrataciones. ¿Qué significa para el país que se haya aprobado esta Ley de Extensión de Dominios cuando hay juristas que afirman que esto parará indiscutiblemente en el Tribunal Constitucional, porque hay aspectos violatorios de la Carta Magna? Desde mi punto de vista, son argumentos que no tienen asidero y que ya tenemos una Ley de Extensión de Dominios que va a permitir al Ministerio Público recuperar los recursos adquiridos de manera ilícita, que ha sido un clamor del pueblo dominicano. No solamente sanción, sino también la recuperación de los robados.